Aplausos 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 Si la ves, recuérdale que tiene, de par en par las puertas de mi corazón. Dile que mis lágrimas no entiende, que no está conmigo en esta habitación. Dile, háblame, insístele, que no se me lleva, que todo es mentira. Dile que la quiero, que siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Dile que la veo, que en el amor ya el miedo. Dile que me están matando esta melancolía. Dile, dile, dile. Dile que me estoy volviendo loco. Dile, dile, dile. Dile que la quiero, que siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Dile que la veo, que en el amor ya el miedo. Dile que me están matando esta melancolía. Dile que la quiero, que siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería. Dile que la veo, que en el amor ya el miedo. Dile que me están matando esta melancolía. Dile que la veo, que siempre fui sincero. Dile que la veo, que siempre fui sincero. Dile que la veo, que siempre fui sincero. Dile que me estoy volviendo loco por una tontería.